Me gozaré de mi Señor con toda el alma Y cantaré con tu esperanza Y cantaré al que es mi luz mi salvación Solo en ti venceré, la montaña subiré Solo en ti avanzaré, con tu gozo viviré Jesús, Jesús Jesús, Jesús Me gozaré de mi Señor con toda el alma Y alegaré su amor y su esperanza Y cantaré al que es mi luz mi salvación Solo en ti venceré, la montaña subiré Solo en ti avanzaré, con tu gozo viviré Jesús, Jesús Jesús, Jesús Solo en ti, solo en ti, mi corazón se fortalece En ti vamos a encontrar esa esperanza Tú eres la vida de mi corazón Tú eres la vida de mi corazón Tú eres el centro de mi adoración Tú eres la vida de mi corazón Tú eres el centro de mi adoración 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 Y cantaré, con tu gozo viviré Ñ Jesús Jesús, 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 Jesús Sobre tu seré, la montaña subiré Solo a ti, pasarei, con tu rostro viviré Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Gloria a todos Gloria a todos ¡Suscríbete al canal!